Y después del temporal que azotó tres arroyos fuertemente, vamos a hablar con el Intendente Carlos Sánchez para que nos haga una evaluación de qué pasó y cómo se encara la cosa de cada más. Gracias. Bueno, gracias por la nota. La verdad que el primero de enero del 2019, ahí alrededor de las 15 horas, tuvimos una turbonada porque en partes se llevó importantísimas plantas, eucaliptos, pinos, los arrancó de raíz. Y con una fuerte lluvia que no fue tanto, pero sí fue el granizo, un granizo de tamaños muy importante, que pocas veces se había visto aquí, donde, bueno, obviamente el granizo rompió techos, rompió gran cantidad de persianas, de vidrios, de automóviles, y un daño muy fuerte y muy importante en lo que es la zona del parque industrial. Hay algún galpón de algunas fábricas que directamente los borró, les dejó los cimientos nada más, y quedaron todas las maquinarias de la fábrica al aire libre, donde también esto mismo arrastró todas las líneas eléctricas, algunas de alta tensión. Así que, bueno, fue durante todo el primero de enero, toda la tarde, el primero de enero, un caos importante en la gran parte de la ciudad, donde por momentos toda la ciudad había quedado sin electricidad, de a poquito con un trabajo muy fuerte y muy organizado de la cooperativa eléctrica, de los bomberos, de la municipalidad, se fue ordenando, y a medianoche teníamos ya casi toda la ciudad con luz. Por supuesto, quedaban las plantas caídas, las roturas, los hilos de algunos lugares ahí del parque industrial y alrededores abollados por la fuerza del viento. Así que, bueno, algunos campos también dañados con algo de piedra, lo cual lo están evaluando las aseguradoras, porque cada uno hizo su denuncia. Pero, bueno, yo lo que quiero también agradecer a todo el personal de la cooperativa eléctrica, de la municipalidad y de los bomberos que trabajaron durante muchas horas a destajo, con una solidaridad que es de destacar. Realmente conmovía la forma de trabajar de la gente. Nosotros nos reunimos en la Secretaría de Seguridad y de allí hicimos como un comando especial de defensa civil, donde se distribuían las distintas cuadrillas. Un día difícil de juntar la gente, porque todos estaban festejando el primero de año con su familia, algunos en la costa, otros en otros lugares, fuera del distrito. Así que, bueno, al principio con lo que teníamos y después muchos de ellos vinieron ahí a media tarde, llegaron dos o tres horas después, pero llegaron y estuvieron hasta altas horas de la noche trabajando. Y así fue normalizándose de alguna manera lo que había sido este tornado. De cualquier manera quedó mucho todavía por hacer, muchas plantas caídas, muchos desastres así de techos que de a poco los vamos solucionando desde la municipalidad, los mismos particulares. Con respecto al parque industrial, ayer tuvimos una reunión con la gerencia del parque, del Banco Provincia, para ver si hay algún tipo de créditos así por este tipo de emergencias del Banco Asia, las empresas que se vieron perjudicadas, las más importantes. Así que, bueno, gentilmente el gerente del Banco Provincia vino, nos escuchó, está haciendo los trámites en este momento para conseguir créditos que tengan tasas más bajas, tasas que sean potables para encarar rápidamente la reconstrucción de algunos galpones y de plantas de silos y demás, ¿no? Carlos, de acá en más, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, sigue trabajando muchísimo de todo el mundo, los particulares, los privados, el municipio acompañando y haciendo lo que pueda. Creo que va a llevar un tiempo recuperar cosas muy importantes que se han roto. Pero bueno, la naturaleza nos trajo ese regalo para primero de año y ahora hay que tratar de recuperarse lo antes posible. Independientemente del granizo que cayó en los campos, que me dijeron que hay más de 100 denuncias, ¿se ha cuantificado más o menos el daño? Bueno, mira, no, en realidad lo están cuantificando las distintas empresas aseguradoras. No, me refiero al daño físico en las empresas del parque industrial y así. Ah, no, todavía no, no, todavía no, es muy pronto. Estamos que seguramente mañana vamos a tener alguna reunión con algunos empresarios y el Banco Provincia para evaluar los daños y bueno, después cada empresa verá cómo se arregla con la parte del banco, como para empezar a reconstruir, empezar a comprar materiales y la mano de obra que haga falta. O sea que no es un tema para arreglarlo 48 horas, pero sí creo que estamos en buen camino, todo el mundo quiere reparar los daños y seguir adelante. Pregunta más que obvia, ¿daño físico a las personas? No, gracias a Dios, dentro de todo fue un día feriado, como es el primero de enero, y no había gente dentro de los balpones o de las fábricas o en las plantas de silo o cerca de donde había montes, salvo algunos autos que quedaron atrapados y aplastados literalmente por árboles importantes. En algunos casos había gente adentro, pero no sufrieron daños, algunas heridas leves, pero bueno, hay que agradecer mucho a Dios porque no hubo víctimas ni heridos graves. Hubo todos problemas menores, pero bueno, un auto aplastado con una familia adentro pasó y bueno, la familia se salvó, no tuvo grandes heridas, pero los problemas estuvieron. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la nota. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.